Contra todo pronóstico, ahora sí es definitivo. Daniel Bisoño está de regreso en Ventaneando. Esto es una buena noticia o mala noticia. Mes y medio después de que se desatara la polémica más grande del 2020 con el presentador Javier Seriani, el Muñoz regresó a compartir foro con Patti Chapoy y el inigualable Pedrito Sola. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. Hoy, más que nunca, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Tú en este momento puedes decir, oye, a ver, espérame, el Muñoz ya había aparecido en los especiales de fin de año de la emisión de TV Azteca. La cosa es que esos programas ya se habían grabado desde antes del escándalo. Y la verdad es que a la empresa de la Jusco le iba a salir carísimo volver a grabarlos. Después de que muchos nos preguntáramos, ¿Daniel Bisoño regresará? ¿Lo habrán despedido? ¿Será que él renunció? Él finalmente regresó a Ventaneando para seguir comentando las notas. En compañía de Pedrito Sola, Patti Chapoy, Lineth Puente y Mónica Castañeda. Por supuesto que los televidentes, internautas, fanáticos y no fanáticos se dieron cuenta de su regreso. Y no faltaron los comentarios en contra y a favor. En redes sociales se criticó muchísimo su regreso, mientras que otros lo celebraron. Dentro de la plataforma de Twitter se había destacado que supuestamente Patti Chapoy había tenido una actitud diferente con Daniel Bisoño. Algunos internautas aseguraron que Chapoy ignoraba por completo a Bisoño, como lo que ocurrió con Atala Sarmiento. Después de que esta conductora se salió del programa en marzo del 2018, tras una muy fuerte polémica, varios mensajes decían que mientras Daniel Bisoño estaba hablando, Patti le aplicaba la ley del hielo y se volteaba para otro lado, como si estuviera indignada con él. Mientras que otros dijeron que simplemente andaba en la lela, y que en realidad después sí le puso atención a sus comentarios. Como lo podemos recordar, desde inicios del mes de diciembre Daniel Bisoño ya no se encontraba en este programa. Todo esto empezó un día 9 de diciembre, cuando se estaba hablando de la información acerca de que Marjorie de Sousa tenía un nuevo novio. Pedrito Solo y Daniel Bisoño lamentaron que este señor le diera la exclusiva al programa Chisme No Like, programa conducido por Javier Seriani y Elizabeth Stein. Bisoño se fue muchísimo más allá y se lanzó en contra del presentador argentino. Daniel Bisoño terminó llamándolo de tantas maneras, que si yo te las empezara a decir, únicamente escucharías... Cuando el programa se acabó, muchas personas llegaron a pensar que tal vez fue el momento, y que Daniel Bisoño después se disculparía. Esto no sucedió. A través de su cuenta oficial de Twitter, él lo recalcó, asegurando que diría sus críticas mil veces más. Al día siguiente, Daniel Bisoño no se presentó en Ventaneando. Varios medios de comunicación aseguran que él sí llegó al foro de televisión, pero los ejecutivos le dijeron que no saliera al aire. Ya por ese instante, diversas versiones empezaron a circular acerca del futuro de Daniel Bisoño en TV Azteca. Muchos dijeron que los días de Daniel Bisoño estaban contados, mientras que otros aseguraron que los ejecutivos de TV Azteca únicamente le habían dado una advertencia, dándole la indicación de que estaría ausente todo diciembre y parte de enero. El periodista de espectáculos Alex Caffey, a través de su columna El Heraldo, habló acerca del regreso de Daniel Bisoño, recordando que él, desde hace un tiempo, ya había revelado que Bisoño regresaría al programa. Pero aquí viene lo bueno. Según este columnista, Daniel Bisoño regresó a la emisión. ¡Por la baja de audiencia en el programa! Con sus propias palabras, Alex Caffey explicó. Nadie es indispensable en la televisión, incluido Daniel. Sin embargo, debe sentirse contento de que un gran número de televidentes lo extrañaba. Hubo sí personas que se alegraron de su desaparición de Ventaneando y que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que no volviera, pero fueron las menos. Otro hecho que también debe de alegrar al discípulo de Patti Chapoy, y que puedo comprobar, es que el rating de Ventaneando sí se vio perjudicado los días que no estuvo. Vaya, vaya, vaya Alex Caffey. ¿Será que realmente los ejecutivos de TV Azteca se dieron cuenta que sin Daniel Bisoño, el programa se estaba viniendo abajo y por eso lo volvieron a incluir? ¿O será que sí le perdonaron lo que le dijo a Javier Seriani? Probablemente esto simplemente se trate de una estrategia para generar aún más polémica y que con tanto sentimiento las personas que no lo querían ver en el programa lo vean para ver qué dice. Con esto la audiencia se va al infinito y más allá. Pero ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el Muro de la Fama, dime aquí abajito en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Daniel Bisoño regresó a Ventaneando? ¿Crees que los ejecutivos sí lo debieron despedir o él hace un muy buen papel en el programa? ¿Crees que ahorita las aguas con Daniel Bisoño ya se hayan calmado o apenas comenzará la gran tormenta? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.